Muy buenas, espero que se me escuche. Tengo que hablar bajito por diversas circunstancias, entonces espero que se me escuche. Allá nos quedamos en la pestaña de la pista y vamos allá. Esto tiene que quedar de la siguiente manera, como muestro en la imagen. Ponéis arriba el título. Luego, aquí si es un remix, ponéis el tipo de remix. O yo he puesto tecno-remix porque es un remix de mi propio tema, pero en versión tecno. Si, por ejemplo, lo fuese a hacer otra persona, pues ya sabéis, ¿no? Se pondría fulanito-remix, Pedro-remix, José-remix. Así. Esto básicamente es a nivel informativo porque se supone que ayer cargamos el tema. Si no nos gusta, pues le damos a borrar audio y ya volvemos a cargar otro audio. En el artista primario, se trata de escribir aquí el nombre y una vez que esté escrito le damos a añadir artista. Y si no, pondrá aquí. Tiene que ser el mismo artista que en el álbum. Aquí el estilo, generamos. Se desea el amor que nos guste. Y aquí tenemos que poner el mismo nombre y apellido que pusimos ayer en la pestaña de licencia. Esto lo dejamos en blanco porque no lo van a facilitar. Esto igual, en blanco. Y bueno, si tenéis letras, la podéis poner aquí. Y si tenéis alguna nota, pues también aquí. Esta casilla es por si tenemos un álbum. Pero aparte también queremos que se pueda comprar el tema suelto. Cuando tengamos todo, le damos a save. Aquí. Y pasaríamos a la siguiente pestaña. En esta pestaña nos da una vista previa del álbum y del tema. Si hay algún disco, si hay algún error, perdón. Entonces nos saldría esto como nos sale ahora. Si estuviera todo correcto, nos saldría en verde. Entonces hay que pinchar aquí y nos salen los errores que tiene el disco. Aquí los tenemos. Que el release no tiene track. Y que no hay artista primario. Así que voy a corregir esos errores. ¿Veis? Como podéis comprobar lo que tengo puestos productos. Pero cuando solo hay un artista o... Bueno, lo que quiero decir es que siempre tiene que haber un artista primario. Independientemente de que haya otros colaboradores. Entonces... Voy a poner... Mi nombre como artista primario. Y no como productor. Y el de productor lo voy a borrar. Le damos a save. Y ya podemos volver a vista previa y distribuir. Bueno, antes dije que era verde. Cuando el disco no tiene errores, te sale en naranja. Así que ya podemos darle. A veces la página es un poco lenta. Pero no se preocupe. Que necesita su tiempo. Lo siguiente que nos sale es... Aquí para seleccionar las tiendas donde queremos enviar. A Bipo no podemos porque necesitamos un sello. Seleccionamos a nuestro gusto. Le damos a siguiente. Cuando tengamos esta pantalla, bajamos abajo del todo. Hasta donde dice... Confirma el pedido. Marcamos todas las casillas. En el caso de que estemos de acuerdo con los términos. Hay que esperar también unos cuantos segundos. A veces desespera un poquito. Hasta que nos salga lo siguiente. Y aquí tenemos ya... El último paso. Aquí no sale para pagar por Paypal cero euros. Por lo tanto, ni siquiera nos remitirá Paypal. Simplemente hay que volver a... Marcar las casillas de acepto las condiciones. Y luego ir al pago. Esto es un poco lento. Para mí es lo que más tiene que mejorar... Tanto Zagam Music como la Cúpula Music que utilizan el mismo... La misma web. El mismo servidor. El mismo sistema o lo que sea. Y bueno, pues aquí tenemos la confirmación. Y ya estaría nuestro... Nuestro tema. Mandado a Zagam Music. Ellos en unas 24-48 horas lo revisarán. Enviarán a control de calidad. Y una vez que lo acepten... Lo enviarán ya a las tiendas y plataformas de música en streaming. Y luego ya depende de cada una el tiempo que ellas necesiten para hacerlo público en sus respectivas plataformas. Y ya hemos terminado. Si tienen alguna duda o algo, pues la dejáis en los comentarios. Espero haberse hablado lo suficientemente alto. Un saludo.